Todo con el cuero Bastidas por ahí como no Este 6 de abril por ahí como no 2012 por ahí como no Se lo va a dar mi copa Max por ahí así es viejón Real Monte California por ahí como no viejones Por ahí como no Aquí tocando San Bernardino por aquí Los Inconfundibles de la Sierra A él le va y dice más o menos así Este es tan pensado discreto y sin ruido Así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia Pero es su destino Saber trabajar es dar la mano al amigo Que ayuda a su gente Mista de choque Entre ellas está La del niño Vicente No soy tan bajito Tampoco soy alto Pero soy buenito Saludos a la fija Deleme también a la derecha Barrito Es un mes compa Que limpia la obra Allá en la frontera Soy el número uno Mi amigo dice Y no se acelera Las paredes hablan Por eso me caes Los hago a la sorda En el muestramiento Estoy a una señora Allá por su olora El número uno Se acende con bazookas Granada y pistola Son cosas que pasan Gajeras del oficio De última hora No habrá violencia Pero no se meta Oiga su instinto Mujeres hermosas Mirada que retan Una súper al cinto Se le ve tranquilo Y seguido se fiesta Con un rato libre No están con criterios Que besen Pintajes Y gruesos que libres Mujeres hermosas Y la de oro Feliz de la muerte Cuando va sin sueño Pues también me aliento Y me pinto Solo Pero los caballos Para chambear O arreglar Un buen calé Ha salido adelante Con el power Y con el respaldo De los meros grandes Tengo que bajar Telefón No voy a ser Antes de jalecer Pero te soy Sinaloese Hacer vas a secas Y de culacas Donde hay hombres valientes Esta estruca Y pendiente Todo También voy pa'rriba Pero cuando hay que Aguantar De palata Que no quepa dudas Ahí te doy Bueno bastidas Compá Te voy a comprar más Este por aquí 6 de abril 2012 Como lo vijones